no en efecto querido amigo saca vamos a continuar con esta pesadilla de 7 donde saca vamos a comprobar si también se asusta sabiendo que van a venir tíos muy feos y que es una cosa como el némesis que todo el rato va a estar persiguiendo nos un tío que parece salido de ahora si es de ni pues te estamos teniendo problemas con el directo en el cual no se oye a sacas buen trabajo iza zoe no que le pasa es cállate y escucha si quieres vivir debes salir de esa casa prueba por el salón principal vale y esa cosa en tu muñeca es un códec no lo pierdas es importante menudo encanto no veo los no veo los no se oye no quiero volver a oír la llamada No. ¡Hombre! ¿Has hablado ya o qué? Saldrá otra vez No me acuerdo dónde había para abrir Aquí creo que había una Aparte de que no veo una santa muñeca No, no tengo el péndulo Una cocina quizá Saldrá otra vez No, 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 no. No, 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 no. ¿Y si esta es su casa? No, 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 no. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos. Mejor que nada. No puedo darle más. Ahora vaya. ¡Al garaje! ¡Ya! ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Acuchillar, tonto, el nabo. Y así podemos sacar la cinta esta. No. ¿Y otra cosa? Allí, esto. Tengo una pistola, pero tú tienes una. Tenemos que salir de aquí. Antes, tiene que decirme qué hace aquí a estas horas. ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya. Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtelo. ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Espera! 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 ¡A la mierda! ¡Voy a mataros a todos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Estás solo! ¡Y así es como vas a morir! ¡No puedo! No, 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 no Quiero mirar por qué con la ganzúa Me gustaría saber para qué sirves No, 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 no No, 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 no Pero esto no se puede subir ya No, 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 no Tenemos que salir de aquí Antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtelo. ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! ¡A la mierda! Voy a matar a un hombre. ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Res time! ¡Esto es un good amigo, Oye! ¡Titán! Estoy intentando ¿Os ha girado solo? ¡Mierda! 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 Si yo intento girar hacia otro lado Si yo no estoy conduciendo ¡Vamos a dar un paseo! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Vale, y ahora es a ti al quinto no se te oye Seguramente Seguramente ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí va No veo cuál es ¿Cómo puedes decir? Eh... Es un tío con una lanza Mira un cabezón Ahí, ahí Otra vez el teléfono fue Otra vez el teléfono fue ¿Lo has pasado bien con mi padre? ¿Es tu padre? Antes lo era Lo siento, pero... Está... está muerto Puede que incluso lo consigas ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo explicártelo Necesitarás una especie de llaves, pero antes sal de la casa Vale Te llamaré ¿Vale? Pues sigamos Eh... Sí... Bueno, todo lo normal que tiene esta gente No hay gusanos No hay gusanos, ni tripas, ni... No hay gusanos, ni tripas, ni... No... 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 No, te faltará algún objeto que vaya ahí Pues sí, mira ¿Eh? No. Necesitas algo que haga la sombra de una águila, o algo similar, si no, me da pinta. Mira. Si, un trofeo. Ostras, la escopeta. No puedo cogerla, tengo muchas escopetas. ¿Puedes fabricar la pólvora o algo así? No, ¿no? Ahí fabricar la pólvora, usarla ahora. Al lado, ¿no? Pues gasta la planta verde. Pues, total, estás malherida, o sea que... No, la otra, esa. ¿Te deja? Pues... El de arriba no tengo ni idea qué quiere decir. El de abajo parece una herramienta, una lupa y la papelera. Vale, ahora no puedes... Ahora. Lo que hace un criticling, por lo tanto... Lo he cerrado. Sí. Qué bien. Tengo que dejar algo aquí. Pues no tienes nada que pese tanto. O dejas la escopeta. O dejas la escopeta. Sí. Ay, qué mal rollo. Ay. ¿Pero que la planta la has tirado o te la has comido? Ya he comido. Pues apenas te ha dado... ¿La moneda? Parece Una cabeza de un perro Es como una escape room Pero con un tío que te persigue Maravilloso Si no, claro Pero para qué Chan, chan, chan No quiero que suba Porque me van a asustar La, 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 la 2 de mayo del 2014 La habitación más alegre de la casa Con la ganzúa Puede ser Pregunto, eh Yo por preguntar No encaja Pues nada No tienes la llave para abrirla Voila, voila ¿Está despierta? ¿Está con los ojos abiertos? ¿Está cerrado? No lo sé Por fuera no parecía tan grande El casco Me lo pongo por si acaso Me abre la La cocorota Una puerta Una puerta No, esa es la misma de antes, ¿no? Por lo menos tiene el mismo diseño De diversión Un billar Puedes poner un taco en No No te deja ni cogerlo, ¿no? Saca el hippie de Ese que cogimos del salón Y llévalo al área de De procesado Área de procesado Mira, un cabezón Con el cuchillo le puedes Sí Ay, mira que guay Una puerta de escorpiones A medida que se esté llena de escopete No podemos coger ninguno A ver, una cinta de vídeo Que saldrá la otra Y Mira, pólvora Otro perro Las noticias dicen Que se acerca una tormenta La última vez Que tuve que limpiar Los destrozos Ya hace unos años Me rompí la espalda Que me ayuden Ahí puedo controlar Ah no, lo controlas tú, ¿no? Pues O muy bien Vamos a ver la cinta 20, 21 Ahora que me saldrá un Mírala Si encuentras esto Sé Que no puedo esperar Mucho De ti No te has lo ocurrido De lo que hice Pero Solo quiero que sepas Que no era yo Yo no No sé lo que pasó Tengo tantas cosas Que explicar Ahí estás Nos has dado un susto de muerte Jovencita No puedo dejar Que vuelva a cogerme Que pase yo Más alegre No lo controlas tú O si Que mal rollo Estoy harta De romperme la cabeza Por tus mierdas Ay la madre Que la Debo esconderme Eso He sido una chica mala Ya no llegó Viejo Viejo Nadie te decía Por aquí Mamá Estoy harta De romperme la cabeza Por tus mierdas Niña Ay ay Que ya está ahí Que ya está ahí Debo esconderme Puñeta Pues nada A ver El escarabajo Este Pulso Para girarlo Que ya está Ya viene Ah vale Aquí detrás Me va a pegar un susto Otra vez la vieja Te he invitado A mi casa Te he dado De comer Me va Ay Que ya está aquí No se va No está ahí No te entiendo Esto es una bendición Vale Pues no vayas Por esa puerta Vete por la Ay Ahí hay algo Esta casa Ha visto más batallas De las que te imaginas No sabes No lo entiendo O es Un lanzallamas Pero no lo puedes coger Pero es que bien No la tienes ahí La tienes ahí No te puede ver No te puede ver A través de la ventana ¿En serio? No, no No vengas aquí No Vete para atrás Vete para atrás Le entras por detrás No 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 Voy a alimentar A mis pequeños Contigo Y a fertilizar El jardín Con tus restos Abrimos nuestro hogar Abrimos nuestros corazones No No creo que me asuste Señora Eh Pues tiene que haber algo En esa sala Ahora sí Vale Gírala hasta que haga Una arañita Ay Casi Vale Forma ya No 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 Da de aceptar Me vas a pegar Otro si esto Ahora te cogerás Por aquí Por la ventanica Esta No 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 Oye, se le oye otra vez. ¿Detrás? Vale. Dale a continuar. Venga, vamos allá. Ah, bueno, por lo menos te deja aquí. ¿No? ¿No? La tienes a la espalda. La tienes a la espalda. Joder, que susto da la vieja. Madre mía. De pilla, pillas, home. Ay, home. Home. Te vas a ir por la derecha. Tú, todo lo que te pedimos es que aceptes su puto regalo. ¿Qué creemos es que no lo ves? Abrázanos. Corre, 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 corre. Gacha, 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 por ahí. No, 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 ni se te ocurra ignorar tu parte de la culpa. Por ahí no hay salida, señorita. ¿Qué? ¿Qué? Me ha pegado otro susto la vieja. Ahí hay una manivela y en la caja hay algo. A tu espalda. ¿Ves? Una foto de una señora con su hija. Vale, pues muy bien. Pues dale a la manivela. ¿A dónde crees que vas? Por favor, ayúdame. ¡Ayuda, hija! Vale. Y no le hemos dado la manivela. No sabemos qué hace la manivela. Yo le he dado y me ha dicho. Tiene esa, tiene un otro mecanismo. Ah, vale. Luego lo desbloqueado, no pierde. Es que no quiero mirar. Me pegan sustos. Hombre, en algún momento. Ah, porque está aprovechando para cargar. Entiendo que es eso, vamos. ¿Se tiene que enrollar toda la cuerdecita esa? Bueno, que no es la cuerdecita, que es la cinta magnética del cassette. Ahora, ya está. ¿Qué te han hecho, mía? Ah. Ah, sí, este. Una cajita. Joder, ¿ya tiene ese inventario lleno? ¿Otro trofeo? ¿Por qué hizo la ganzúa? Usa la ganzúa. ¿Por qué se ha quedado la cinta de vídeo? Pues, porque le has dicho que se ponga en la cruceta por abajo. Fluido químico. No, te falta la hierba. No. No. No sé si vale la pena mirar. Ah, una moneda antigua. No, no se ha quedado. No, no, no. Bueno, si ya se ha olvidado, sal ya. Mira, la plantita ¿Qué te hacía falta? Yo, 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 yo No lo sé Lo único que oigo, creo que son tus pasos Creo No, esto volverás a poner la cinta ¿O es otra diferente? No, es la misma de antes No te deja salir, ¿no? No puede ser ¿Y ahora? Prueba a ver si ahora te deja No No, no, no Parar Claro, ¿no? No, salir del juego, no Parar No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no me fastidies Pues nada esperaremos eternamente No, no, no No, no No, no, no Mira a ver si... ¿con cuál es? Con el de mover la equis. ¿No? Ahora, muevela al otro lado. Ahí. ¿Combina objetos? No sé. Por aquí está la escopeta esa pero esta puerta no se abre. Ahí te deja saltar. No, no queda escalera. Pues tiene que haber algo por algún lado donde puedas poner, por ejemplo, las cabezas de los perros. Ahí es donde estaba la yaya. Sí. Mira, la puerta de ahí delante... ¿No es donde te podías poner los perros? No. Ahí. Son tres. Bueno, por lo menos puedes poner dos y dejarlas ya puestas. Ya tienes dos huecos libres. Son tres. Son tres. Son tres. Es una máquina de escribir, lo que hay encima de la mesita esa, bueno, una grabadora de esas, no, no es un periódico. Y aquí tienes que poner el águila para que haga la sombra. Pues no sé. Por aquí, ¿no? Y otra vez estás aquí. Porque la puerta esta de aquí, que es la que da la silla de juegos, ¿no? Pues apuñala a la abuela. Soy la abuela de las papas. No, que no se abre. No, la ganzúa, ¿no? Hostia, con monedas. Cada vez que quieras abrir la puerta, le echas un euro y para adentro. No sé qué hay que hacer. No te puedo ayudar porque ahora mismo estoy tan perdido como tú. No, el taco no lo podía escoger. Estás pensando en romperla, que sí. Estás pensando en romperla. Y disparo aquí, ¿no? Gracias. Las puertas por las cabezas, que te falta una. ¿Se pueden romper las ventanas?, pregunto. No, no, si te fijas ahí hay un águila. Por lo tanto es algo que tenga que hacer la sombra de un águila. Tienes tres euros ya. Tienes tres euros. Tienes tres euros. Esos ruiditos, esos ruiditos. ¿Aquí quieres decir? Tienes tres euros. Tienes tres euros. Tienes tres euros. ¿Use puede encontrar a la césped? Otra moneda. Tienes tres euros. Soy la abuela de la fabada. Mira la grabadora. Pues aprovecha y guarda. Lo vamos a ir dejando aquí. Guardando el contenido. Pues nada. Pues hasta aquí este directo. Mucho más y peor en el siguiente. ¡A luego!